Primero que nada, encontramos muchos lugares donde la gente se alimenta a través de lo que está dando el Estado. Entonces, lo primero que hicimos fue reforzar las preparaciones en las cocinas centralizadas, que son las que reparten las ollas, reforzar que sea más nutritiva, que tenga más densidad energética. Eso primero que nada. Y de a poco vamos a ir acompañando con capacitaciones. Entonces, la gente está preocupada más que nada en los comedores por la alimentación de los niños. Entonces, donde queremos enfocar es enseñar a las mamás o a los tutores, a los padres, cómo tiene que ser una adecuada alimentación de los niños. Esa es la mayor problemática que encuentran las encargadas de las cocinas. Y por otro lado, que también en consonancia con lo que está pasando a nivel país y a nivel mundial, es el bajo consumo de frutas y verduras. De la población, solamente un 6% consume lo necesario de frutas y verduras, que son 5 porciones al día. Entonces, ese es otro tema a trabajar muy fuerte porque es lo que previene las enfermedades. Y otra cosa es fortalecer la actividad física. Hay mucho sedentarismo también y eso ayuda. ¡Gracias!